Bien, ahora tratamos del mecanismo de transporte en el phroema. Durante mucho tiempo se han propuesto diferentes mecanismos para explicar el transporte de solutos, o sea los fotoasimilados, a través de los tubos cribosos del phroema. Entonces vamos a colocar acá nosotros de que ha habido algunas hipótesis hipótesis para explicar el transporte en el phroema. El transporte a través del phroema de los fotoasimilados. Entonces se tuvo primero una hipótesis que es la hipótesis de la difusión. Luego se tuvo otra hipótesis que es la hipótesis de la corriente citoplasmática. La corriente citoplasmática. Y por último se tiene a la hipótesis de flujo de presión. La hipótesis de flujo de presión. Las hipótesis entonces trataban de explicar mediante qué mecanismo se daba el transporte de los fotoasimilados a través del phroema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que la difusión y la corriente citoplasmática, es decir, las dos primeras, la difusión y la corriente citoplasmática normales del tipo que se encuentra en las células de las plantas superiores, fueron en gran parte abandonados como posibles mecanismos de traslocación, cuando se supo que las velocidades de transporte de asimilados, típicamente de 50 a 100 centímetros por hora, eran demasiado altas para que cualquiera de estos fenómenos justificara el transporte a grandes distancias vía los tubos cribosos. Repito entonces, la hipótesis de la difusión y de la corriente citoplasmática, las dos primeras, del tipo que se encuentra en las células de las plantas superiores, fueron en gran parte abandonadas como posibles explicaciones o como posibles mecanismos de traslocación, cuando se supo que las velocidades de transporte de fotoasimilados, típicamente de 50 a 100 centímetros por hora, eran demasiado altas para que cualquiera de estos fenómenos justificara el transporte a grandes distancias a través de los tubos cribosos. Entonces, esta y esta explicación o hipótesis fueron abandonadas y quedó la hipótesis del flujo de depresión. Esta hipótesis del flujo de depresión justifica de manera satisfactoria y práctica todos los datos obtenidos en estudios experimentales y estructurales del floema. Todas las anteriores hipótesis, entonces, tienen serias deficiencias. Veamos, vamos a explicar entonces nosotros esta hipótesis, pero empezaremos indicando qué pasa con los fotosimilados que se forman precisamente como resultado de la fotosíntesis. Hay que tomar en cuenta que a través de la fotosíntesis se forman dos compuestos, la dihidroxiacetona y el otro compuesto es el glicer aldehído. Glicer aldehído. Estos compuestos tienen tres carbonos. Coloquemos acá bien. Estos compuestos tienen tres carbonos. Acá también tiene tres carbonos. En realidad, lo que se forma en la fotosíntesis son glúcidos, los glúcidos más simples, que son las triosas. Las triosas son entonces la dihidroxiacetona y el gliceral aldehído. Estas dos triosas se forman en la fotosíntesis. Vamos a ver entonces, ahora, qué pasa con esas triosas. Estas dos triosas, la dihidroxiacetona y el gliceral aldehído van a formar luego la glucosa. La glucosa luego se va a isomerizar en fructosa. La glucosa tiene ahora cuántos carbonos? Tiene ahora seis carbonos. La fructosa, que es un isómero, también tiene seis carbonos. Luego, la glucosa. Vamos a borrar acá. Luego, la glucosa más la fructosa. Van a formar la sacarosa. Este compuesto es un disacálido. La sacarosa es el soluto que se va a transportar a través del roema. Entonces, esto es lo que vamos a explicar. Vamos a explicar, a fin de cuentas, el transporte de la sacarosa a través del roema. Como el principal soluto. No el único soluto, pero sí el principal soluto. Entonces, continuamos. Borramos esto. Y tenemos ahora lo siguiente. En la planta, entonces, la sacarosa. Acá tenemos la sacarosa. La sacarosa, producida en la hoja, es secretada activamente a los tubos cribosos menores. Entonces, pasa a los tubos cribosos. ¿Por qué decimos tubos cribosos menores? Porque están todavía, ¿dónde? En la hoja. En la hoja. Repito, la sacarosa producida en la hoja es secretada activamente a los tubos cribosos menores. Este proceso activo, llamado carga de floema, disminuye el potencial hídrico del tubo criboso. Cuando hablamos acá con nosotros, que ocurre una carga activa, entonces, hay que tomar en cuenta que pasa por qué mecanismo. Por transporte activo. Y, por tanto, hay un gasto de energía. Entonces, la sacarosa pasa por transporte activo a los tubos cribosos menores en la hoja. Hay un gasto de energía, ¿no? Entonces, disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. ¿Por qué? Porque están ingresando solutos. Ustedes saben que si está en el tubo criboso, básicamente está la cervea elaborada. Si ingresa más solutos, está más concentrada la solución acuesta, por tanto, disminuye su potencial hídrico. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso y hace que el agua que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración, o sea, a través del silema, ingrese agua. Entonces, ¿quién va a ingresar? Vamos a colocarlo acá. Entonces. Acá colocamos. ¿No? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ingresar agua. Ingresa agua. ¿De dónde proviene esa agua? Esa agua proviene del silema. ¿No? Entonces, repito, el disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso y hace que el agua, en este caso del silema, que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración, penetre en el tubo criboso por ósmosis. Ingresa. ¿Por qué mecanismo? Por mecanismo de ósmosis. ¿Por qué? Porque el potencial hídrico en el tubo criboso, ojo, ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido el potencial hídrico en el tubo criboso a nivel de la hoja? Porque ha ingresado sacarosa. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Con el movimiento del agua al tubo criboso de esta fuente, la sacarosa es transportada pasivamente por el agua a un sumidero. Entonces, la sacarosa es llevada ¿a dónde? A un sumidero. ¿Por qué? Por transporte pasivo. Y si es por transporte pasivo, entonces no hay gasto energético, ¿cierto? Es transportada pasivamente por el agua a un sumidero. Puede ser, por ejemplo, la raíz. Un ejemplo, pongo acá. Ejemplo. Un sumidero podría ser la raíz. ¿No? O un fruto. ¿Dónde la sacarosa es extraída? Entonces, acá en este sumidero, acá, se queda la sacarosa. No vamos a caber. Ingresa al sumidero la sacarosa. ¿No? Y acá, se queda la... Ingresa la sacarosa. Lo que sería la descarga fluemática. La extracción de sacarosa provoca un aumento de potencial hídrico en el tubo crimoso del sumidero. Entonces, acá tenemos nosotros que el potencial hídrico en el tubo crimoso. En el sumidero, lo contrario de él, va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque está perdiendo solutos. La sacarosa se está quedando. Entonces, la extracción de sacarosa provoca un aumento de potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero. Y el movimiento subsiguiente, el agua, fuera de ese lugar. Al aumentar por el potencial hídrico, entonces, ¿qué pasa? El agua sale. Acá el agua ingresa. Y acá el agua sale. ¿A dónde sale el agua? El agua otra vez retorna al... Al silema. Entonces, básicamente, esto es el transporte a través del flema. Repito, entonces, la sacarosa producida por la fotosíntesis, durante la fotosíntesis, no por la combinación de la glucosa y la fructosa, en una hoja es secretada activamente. Acá está el transporte activo, gasto energético. Es transportada, es secretada activamente a los tubos cribosos menores. ¿Qué están dónde? En la hoja. Este proceso activo llamado carga del floema, ¿no? Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. Aquí está. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. Vamos a colocarlo mejor. Al ingresar a la sacarosa, que está pasando con el tubo criboso, disminuye su potencial hídrico. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso. A ver, otra vez, mala flecha. Ya. Disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso, ¿cierto? Y hace que el agua que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración, penetra en el tubo criboso. Entonces, el agua que está en el silema penetra al tubo criboso. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de ósmosis. Con el movimiento de agua al tubo criboso, ¿no? Con el movimiento de agua al tubo criboso de esta fuente, la sacarosa es transportada pasivamente, es decir, sin gasto energético, por el agua a un sumidero, a un sumidero, que podría ser, por ejemplo, la raíz, a un sumidero, ¿no? Donde la sacarosa es extraída y descargada a ese sumidero. La sacarosa es extraída y descargada a ese sumidero, ¿no? Lo que se denomina descarga floemática. La extracción de sacarosa provoca un aumento del potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero. Acá tenemos que hay un aumento en el potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero, ¿no? Lo que trae como consecuencia, ¿no? De que el agua salga del tubo criboso y puede retornar al silema. Repito entonces esta parte última. La extracción de sacarosa provoca un aumento del potencial hídrico en el tubo criboso del sumidero y el movimiento subsiguiente del agua fuera de él, en ese lugar. La sacarosa puede ser utilizada o almacenada, ¿en dónde? En el sumidero. Pero la mayor parte del agua regresa ¿a dónde? Regresa al silema y recircule la corriente de transpiración. Entonces, este es básicamente el mecanismo que vamos a explicar con más detalle, etapa por etapa. Vamos a borrar ahora. Borramos. Y ponemos entonces la etapa primera. ¿Qué es la etapa de la carga afloemática? Entonces ponemos acá. Carga afloemática. Carga. Afloemática. O carga del. Afloema, ¿cierto? Ahí está. Entonces. Esta carga afloemática o carga del afloema parte de lo siguiente. En primer lugar, las triosas que se han formado. Ahora miren qué pongo acá. Ahora pongo dihidroxiacetona y ahora le pongo la P. Ahora pongo gliceraldehido y le pongo la P. ¿Qué será? Ahora se va a llamar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido fosfato. ¿Por qué? Porque toda molécula cuando se une al grupo fosfato va a seguir una ruta metabólica. Eso es importante tomar en cuenta. Toda molécula que se une al grupo fosfato puede tomar una ruta metabólica. Y al revés. Entonces, si la molécula no está unida al grupo fosfato, puede cumplir una función únicamente estructural. Entonces, la dihidroxiacetona y el gliceraldehido, estas dos triosas, ahora están fosfatadas. Por lo tanto, van a seguir una vía metabólica. Se transportan desde el cloroplasto. ¿Dónde están estos dos? ¿Están dónde? Están en el cloroplasto. Se han formado en la fotosíntesis. ¿No? Entonces, se transportan desde el cloroplasto. ¿Van a dónde? Van al citoplasma. Seguimos en la hoja. Van al citoplasma. ¿Dónde? ¿Qué pasa en el citoplasma? Acá se van a constituir luego en qué compuesto mencionamos. En la sacarosa. ¿Cierto? Se forma la glucosa, luego la fructosa, luego se une glucosa y fructosa. Y al final se tiene qué? Se tiene la sacarosa. La sacarosa se mueve en las células del mesófilo hasta la vecindad de los elementos cribosos presentes en los pequeños vasos conductores de las hojas. Esta sacarosa, entonces, se desplaza desde las células del mesófilo, a nivel de la hoja, ¿cierto? Se desplaza hasta la vecindad de los elementos cribosos presentes en los pequeños vasos conductores de las hojas. Entonces, ¿hasta dónde va? Hasta la vecindad... Vesindad de los elementos cribosos. Pero, ¿dónde seguimos? Seguimos en las hojas. Esto sigue ocurriendo en la hoja. Este transporte se realiza a través de dos o tres células en lo que se llama transporte a corta distancia. Entonces, acá ponemos transporte... transporte a corta distancia. Vamos a ponerlo más claro. Transporte... Vamos a borrar esto. A ver. Transporte a corta distancia. Está muy... Ya. Entonces, es lo que se domina transporte... a corta distancia. A corta distancia. En la etapa siguiente, denominada carga flemática, la sacarosa se incorpora a los elementos cribosos. Entonces, luego de acá, la sacarosa... ¿A dónde pasa? Luego de estos elementos cribosos en vez de la hoja, la sacarosa se desplaza a los elementos cribosos. Y esto, entonces, va a los elementos cribosos, ya para que se distribuya por toda la planta. Y esto se va a denominar entonces, carga flemática. Entonces, la carga flemática es la etapa que corresponde al transporte de la sacarosa desde la vecindad de los elementos cribosos en las hojas, hasta los elementos cribosos que están yendo por toda la planta. Eso se denomina entonces carga flemática. Lo que repito, el principal, no el único absoluto, es la sacarosa. Veamos un esquema para poderlo entender un poco mejor. Borramos entonces. Y ponemos la siguiente imagen. Acá tenemos. Y acá justo está. Entonces, acá que estamos viendo lo que comentábamos. Bueno, el compuesto que va a estar, va a ser transportado, ¿cuál es? La sacarosa. ¿Cierto? Entonces, la sacarosa va a desplazarse. Acá lo tenemos. ¿No? Por vía sin plástica. Pasa a la célula de mesófilo. Continúa a la célula de la vaina de las. Continúa a la célula acompañante y termina en el elemento del tubo criboso. ¿Todo esto dónde? Todo esto está ocurriendo ¿dónde? Está ocurriendo en la hoja. Entonces, este es el transporte de corta distancia. Todo esto está ocurriendo en la hoja. Justo acá tenemos las células, que son las que están acá en el cuadro anaranjado. También es lo mismo a diferentes escalas, ¿cierto? Pero, ¿qué vemos acá de curioso? Vemos que los plasmodesmos. Son las vías para que transite la sacarosa desde las células del mesófilo, ¿no? A las células de la vaina de las, a las células acompañantes y a los elementos del tubo criboso. Entonces, ¿qué hay? Hay una vía de transporte que le vamos a llamar vía sin plástica. Vía sin plástica. ¿Por qué? Porque están participando los plasmodesmos, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes son curiosos, a nivel de la célula, de la vaina de las células acompañantes y elementos del tubo criboso, a este nivel, a nivel de estas tres células, vemos también que hay otro tipo de transporte adicional. Acá estamos viendo que está participando la vía apoplástica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que también se está transportando a través de la pared, vía apoplástica, ¿cierto? Y esto a mayor escala lo tenemos en este círculo, donde vemos nosotros de que hay una bomba llamada la bomba hidrogenión ATP-ASA. Esto que colocamos acá, esta es la bomba hidrogenión ATP-ASA. Esta bomba hidrogenión ATP-ASA, ¿qué va a ser? Está ubicado entre la membrana celular y la pared celular. ¿Qué va a ser? Si ustedes están viendo, esta bomba hidrogenión ATP-ASA está expulsando o exportando protones desde el citoplasma hacia la pared. Exporta protones. Y los protones van a disminuir el pH. Por tanto, el medio va a ser más ácido. Al ser más ácido, el medio a nivel de la pared celular, al nivel del apoplasto, va a estar más permeable, va a facilitar de que pueda transitar la sacarosa. La sacarosa, entonces, que lo tenemos acá, la sacarosa, va a ingresar conjuntamente por un mecanismo llamado simporter, va a ingresar conjuntamente a citoplasma con el hidrogenión. De esta manera, ocurre, pues, un transporte a través de la vía apoplástica. No nos olvidemos que acá tenemos la vía sin plástica al principio, ¿cierto? Entonces, es muy importante esta bomba hidrogenión ATP-ASA porque cumple dos funciones. Por un lado, hasta tres funciones, diríamos. Primera función, exporta protones del citoplasma a la pared celular. Segunda función, los protones, o sea, los hidrogeniones, los vuelven más laxas, más sueltas a la estructura de la pared y permiten de que la sacarosa esté disponible para ser traslocada desde el apoplasto hacia el simplasto. Y luego, este protón va a ingresar, junto con la sacarosa, por un cotransporte o simporter, va a ingresar los dos al citoplasma. Veamos un poco más esta gráfica para poderlo entender de otra manera. Borramos acá. Borramos. Y tenemos la siguiente imagen ahora. Tenemos lo siguiente. Tenemos. A ver. Tenemos entonces. De que el. La imagen siguiente, entonces. Acá tenemos. Acá lo tenemos. Muy bien. Entonces. Miren ustedes acá. Acá está más detallado todavía. Acá estamos viendo que la carga del phloema. ¿No? Ya el elemento criboso, como es el phloema, la célula acompañante. Y acá está participando justo este componente importante que es la bomba hidrogenión ATPase. La bomba hidrogenión ATPase, ¿dónde está? Está en relación con la pared y la membrana celular. ¿Cierto? ¿Y qué va a hacer? Esta hidrogenión ATPase va a exportar protones. ¿A dónde? Al apoplasto. A la pared celular. Los protones. Mediante un gasto energético. Pues se llama bomba hidrogenión ATPase. Porque todo lo que te viene en asa es una enzima, ¿cierto? Entonces es una enzima que degrada ATP, libera ADP más hósforo inorgánico y energía y exporta o expulsa protones desde el citoplasma, o sea, desde el simplasto, hacia la pared, o sea, hacia el apoplasto. ¿Luego qué va a pasar? Luego, en este caso, por ejemplo, tenemos que va a haber una alta concentración de hidrogeniones. Acá también, algo curioso. Acá también, por ejemplo, está entrando por sinporte ahora otro cation. Ya no el hidrogenión, sino en este caso está ingresando por sinporte el potasio, ¿no? Con la sacarosa. Por un mecanismo de sinporte, o sea, dos solutos en la misma dirección, ingresan desde el apoplasto hacia el simplasto. Habiendo más concentración de hidrogeniones en el apoplasto y menos concentración de hidrogeniones en el simplasto. No se olviden ustedes que al ser mayor la concentración de hidrogeniones en el apoplasto, el pH, acá lo tenemos, el pH, ¿qué pasa con el pH? El pH es menor, y acá el pH es mayor, ¿cierto? Es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, vamos a señalar ahora lo siguiente. Este es un modelo. Dentro de los elementos cribosos, los fotos asimilados se exportan hacia las zonas sumideras o sumideros, lo que es el transporte a larga distancia. Entonces, borramos ahora, borramos, borramos todo. Y tenemos entonces que dentro de los elementos cribosos, los fotos asimilados se exportan hacia los zonas sumideras. Entonces, ¿qué pasa? Los fotos asimilados van hacia dónde? Hacia los sumideros. ¿Quiénes están transportándose? Los fotos asimilados. ¿Cuál es el principal foto asimilado? La sacarosa. ¿Cierto? ¿Esto cómo se denomina? Esto se denomina entonces, Transporte a larga distancia. Y ojo, El transporte a corta distancia, ¿dónde ocurría? En la hoja. Este ocurre a través de la planta. Entonces, este es el transporte a larga distancia. Hay que tomar en cuenta que la carga del phloema de los fotos asimilados requiere energía metabólica. Entonces, ponemos acá lo siguiente. La carga phloemática de los fotos asimilados requiere energía metabólica. La carga phloemática de los fotos asimilados. Los fotos asimilados requiere energía metabólica. Y hemos visto nosotros que básicamente ATP, ¿cierto? Requiere energía. Hay que tomar en cuenta que en las células de los órganos fuente, Los fotos asimilados se encuentran en menor concentración que la reportada en los elementos cribosos relacionados con ellas. Por eso es que es un transporte en contra de un gradiente de concentración. Por tanto, hay un gasto energético, ¿cierto? Ustedes saben que cuando un transporte es en contra de un gradiente de concentración, Es un transporte activo. Cuando un transporte es a favor de un gradiente de concentración, Es un transporte pasivo. Todo transporte activo requiere un gasto energético. En este caso, ¿consumo de qué? Consumo de ATP. ¿Cierto? La acumulación en contra de un gradiente de concentración se realiza con gasto energético. Por tanto, se consume ATP y se denomina transporte activo. La vía de transporte desde las células del mesófilo hasta los elementos cribosos Es parcialmente apoplástica, como vimos hace poco, ¿cierto? Parcialmente apoplástica y mayormente sin plástica. También ocurre la vía sin plástica que hemos visto anteriormente. La sacarosa, en su mayor parte, pasa al apoplasto en el mesófilo, Salida que es favorecida por la concentración de potasio en el apoplasto, Como vimos en la transparencia anterior. También vimos que desde allí se incorpora al simplasto en la célula acompañante, Un elemento criboso por co-transporte activo facilitado por la bomba hidrogeno-atepeasa, Que expulsa protones y provoca la entrada de potasio al simplasto, como vimos también anteriormente. Otras sustancias que se encuentran en menor concentración en el phloema, como son las hormonas, Se transportan pasivamente, es decir, sin gasto energético. Y esto, vamos a volverlo a colocar a la imagen para que quede bien claro. Entonces esto, vamos a repetir la imagen. Borramos acá. Y tenemos la imagen que mencionamos hace un momento, ¿cierto? Esta imagen la vamos a repetir. Acá está. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que ocurre también el camino, la vía sin plástica. Ahora vamos a hablar básicamente de la vía apoplástica. Acá estamos viendo que está pasando, ¿qué cosa? Está pasando la sacarosa, ¿de dónde? Del apoplasto. ¿A dónde? Al. Sin plástico. Estamos viendo que pasa eso, ¿cierto? ¿Cómo ocurre eso? La sacarosa en su mayor parte pasa al apoplasto en el mesófilo más tarde. Salida que es favorecida por la concentración de potasio en el apoplasto. Acá está el potasio, como vimos anteriormente. Desde ahí, el potasio, desde ahí la sacarosa se incorpora al simplasto en la célula acompañante o el elemento criboso por co-transporte. ¿Con quién entra la sacarosa? ¿Ingresa con quién? Con el potasio. ¿Cierto? Facilitado por quién? Por la bomba hidrogenión ATP-ASA, que hemos dicho que exporta protones hacia el apoplasto. Hace que baje o que disminuya el pH. Y así permite que puede entrar la sacarosa hacia el simplasto, ¿cierto? Ahora vamos a ver ya la descarga fluemática. Borramos entonces esto para ver la descarga fluemática. Borramos. Y ponemos entonces descarga fluemática. Acá tenemos descarga fluemática. Del foema. Descarga. Del foema. Ahí está la descarga del foema. No. Esta descarga del roema se lleva a cabo en los órganos sumideros o consumidores. ¿Cierto? ¿De dónde está partiendo? Vimos que la sacarosa está yendo de los órganos fuente a los órganos sumideros. ¿Cierto? ¿Por qué vía? Por el roema. ¿Cierto? ¿Cierto? Está yendo de los órganos fuente a los órganos sumideros precisamente por la vía flemática. El camino desde el elemento criboso hasta la célula donde el soluto se metabolizará puede ser sin plástico o apoplástico. Entonces acá ponemos acá que habrá la vía sin plástica. Y habrá también la vía apoplástica. Vía sin plástica y vía apoplástica. ¿Cierto? En ambos casos la descarga dependerá de la actividad metabólica. Si los sumideros son de almacenamiento, la vía preferida es la apoplástica. Entonces acá ponemos acá. Si el sumidero es de almacenamiento. Será la vía apoplástica. Y por tanto requieren consumo de energía en forma de ATP. Entonces. La vía apoplástica va a ser la predominante si el sumidero es de almacenamiento. Vamos, creo que no se nota muy bien esta parte. Entonces. ¿Cómo? Tenemos acá. Si. El sumidero. Es. De almacenamiento. Si el sumidero es de almacenamiento. La vía preferida va a ser la vía apoplástica. Y por tanto se requiere consumo de energía. Gasto energético. En cambio. La vía sin plástica. Va a ocurrir si el sumidero. Acá ponemos acá. Si el sumidero. Corresponde. A regiones de la planta. A regiones. En crecimiento. Corresponde a regiones en crecimiento. ¿Qué vía va a ser la preferida? Va a ser la vía. Sin plástica. Por tanto. No hay. Gasto energético. Porque es a través de los plasmodesmos. Esto es muy importante tomar en cuenta. Veamos ahora un gráfico para entender mejor. Repito entonces. La vía plástica. Va a ser la preferencial. Si el sumidero es de almacenamiento. Por ejemplo. Un fruto. Por ejemplo. La raíz. ¿Cierto? Y hay un gasto energético. Y si el sumidero corresponde a regiones en crecimiento. Por ejemplo. Hojas en crecimiento. La vía preferencial va a ser la vía sin plástica. Y no hay gasto energético. No hay gasto energético. Veamos. Con un gráfico esto. Borramos. Ponemos ahora la siguiente imagen. Vamos a ver. Acá tenemos. Acá tenemos entonces. La descarga del floema. Vean ustedes. Tenemos acá. Las células floemáticas. Elementos cribosos. Y células acompañantes. Y acá tenemos nosotros. La célula receptora. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de sumidero. Esto es el sumidero. ¿No? Entonces. Ese. ¿Qué cosa es ese? Esa es la sacarosa. La sacarosa. ¿Qué es el punto rojo? El punto rojo. Sabemos nosotros. Que es. Una bomba. Y la ingenión a tepeasa. ¿Cierto? Que va a permitir. Que pueda transportarse. ¿No? La sacarosa. En este caso. Desde el simplasto. Al. Apoplasto. Esto que tenemos acá. En la pared celular. Es el apoplasto. ¿Cierto? El simplasto. Es todo lo que está. Acá en el interior. El citoplasma. Este sería el simplasto. Vamos a verlo más. Esto es el. El simplasto. ¿Cierto? Entonces. Vean ustedes. Que la sacarosa. Pasa al apoplasto. La sacarosa. Se degrada. En glucosa y fructosa. ¿Cierto? Es la glucosa. Y F. Es la. Fructosa. ¿Cierto? Entonces. La sacarosa. En el apoplasto. Se degrada a glucosa y a fructosa. La glucosa y la fructosa. Pueden ingresar otra vez. Del apoplasto al simplasto. Luego. En el. En el. Simplasto. Otra vez se forma la sacarosa. Otra vez se separan. ¿Y a dónde pueden terminar? Pueden terminar. ¿En dónde? En la vacuola. ¿Cierto? Entonces. Esto es lo que está pasando. Para. Lo que podemos entender. Como descarga del fluema. Repetimos. La sacarosa. Pasa del simplasto. Al apoplasto. En el apoplasto. La sacarosa. Se degrada en. Glucosa. Y fructosa. Que entran. De manera. Independiente. Al simplasto. Luego. Pueden juntarse otra vez. Y volver a formar la sacarosa. O puede degradarse la sacarosa. Otra vez. En glucosa y fructosa. Y así. Ingresar a la vacuola. Donde pueden otra vez. Recombinarse. ¿Cierto? Pero. Hay otra vía. Que vemos acá. Que la vía 3. La vía. La vía 3. Es la vía. Sin plástica. ¿Cierto? Pasa a través de los plasmodesmos. Y no hay mayor problema. No hay gasto energético. Siempre tomar en cuenta. Que en este caso. La vía sin plástica. No requiere gasto energético. Es por difusión. En tanto que la vía. La vía sin plástica. Sí requiere gasto energético. Porque es contra un gradiente de concentración. Y algo importante. Hemos hablado de transporte sin plástico. Entonces acá tiene mucho que ver. Los plasmodelmos. Veamos algo sobre los plasmodelmos. Borramos esto. Y tenemos acá lo siguiente. El siguiente gráfico. A ver. Acá tenemos nosotros. Vamos a ver. Acá por ejemplo. Miren. Acá. Este gráfico. Solamente lo estamos colocando. Para poder entender nosotros acá. El transporte sin plástico. Si ustedes se dan cuenta acá. El transporte sin plástico. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nosotros. Que esto que está acá. Lo estoy señalando. Son. Los plasmodelmos. Esto es un plasmodelmos. O sea. La continuidad citoplasmática. Entre una célula. Y otra célula. Es lo que permite. El transporte. En la vía sin plástico. Acá también vean ustedes. Tenemos otra vez. Plasmodelmos. Acá también tenemos. ¿Qué cosa? Plasmodelmos. Pero que es lo curioso. Acá en la hoja. Esto es la. Hoja. En la hoja. El transporte. De la célula acompañante. Al elemento. Criboso. Es un tipo de plasmodelmos. Que lo vemos acá en marrón. Luego. En el órgano. En el sumidero. En este caso. Por ejemplo. El órgano sumidero. Es la raíz. ¿No? Del. Elemento. Criboso. Del floema. Que es este de acá. ¿No? Está pasando. Hacia. El sumidero. ¿No? Vemos otros tipos de plasmodelmos. Entonces. ¿Esto por qué quiero mencionarlo? Porque. Los plasmodelmos. Son muy específicos. En cuanto a su estructura. Y porque. Van a permitir un paso selectivo. No es que sea un orificio. Sin. Sin mayor característica. Tiene. Diferentes estructuras. Acá vemos un plasmodelmo. El tipo 1. Acá vemos un plasmodelmo. El tipo 2. Y acá vemos un plasmodelmo. El tipo 3. Son diferentes estructuras. De plasmodelmo. Que van a regular. El tránsito de solutos. Entre diferentes compartimientos celulares. Veamos otra gráfica más sobre esto. Borramos. Veamos ahora. Acá tenemos también. Nosotros. A ver. Vamos a ver otro plasmodelmos. Acá está. Acá está justo. Vimos también en la clase anterior. Nosotros. Que los plasmodelmos. Están. Tienen. Muy estructurados. De alguna manera. Cierto. Tienen diferentes componentes. ¿No? Que todos tienen que ver. ¿Con qué? Todos tienen que ver. Con el grado de permeabilidad. Que va a permitir. Ese plasmodelmo. Está influenciado. Por diferentes componentes. ¿No? También decíamos nosotros. En otra clase. De que los plasmodelmos. Se pueden taponar. Para interrumpir el tránsito de los solutos. A través del floema. En este caso. Específicamente. A través del simplasto. Y también. Por ejemplo. Para evitar el tránsito de virus. O patógenos. ¿No? Se cierran. Y dijimos anteriormente. De que un componente importante. Que va a permitir el taponamiento. De los plasmodelmos. Era la callosa. ¿Cierto? Toda esta estructura central. Que tenemos acá. Es el retículo endoplásmico. Retículo endoplásmico. R. Es el retículo endoplásmico. Una estructura subcelular. ¿No? O una organela celular. Que está. Siendo el eje. Sobre el cual se estructuran otros componentes. Más específicos. Y todos estos. Determinan. El grado de permeabilidad. Del plasmodelmo. Veamos ahora. Una síntesis de todo esto. En un caso ideal. Borramos esto. Y tenemos acá. El siguiente gráfico. A ver. Tenemos este gráfico. Acá lo tenemos. Acá tenemos nosotros. Por ejemplo. Miren. Acá está. De manera muy importante. Alta. Alta. Este es un modelo ideal. Porque no ocurre una sola planta. Acá tenemos. ¿Qué cosa? Estamos viendo. ¿No? Que. Cómo va transitando. Miren. El soluto. En este caso. La sacarosa. Va a transitar. Del paréntema del phloema. A la célula acompañante. Y a los elementos crivosos. ¿Cierto? ¿Por qué vía? Esta es la vía. Acá lo ponemos. Esta es la vía. Apoplástica. ¿Por qué? Porque está yendo a través de la pared. Vía apoplástica. ¿Cierto? Y acá hemos visto que hay transportadores. Que van a llevar a la sacarosa. ¿Cierto? Y va a pasar del paréntema phloemático. Hacia las células acompañantes. Y luego de la célula acompañante. La sacarosa. Va a ir. ¿Por qué vía? Acá tenemos. ¿Qué vía es esta? Voy a colocarlo acá. Esta es la vía. Sin plástica. ¿Por qué? Porque está yendo a través de los plasmodesmos. ¿Cierto? Acá también estamos viendo en la parte inferior. En el punto 2. Estamos viendo. Esto es en 1. ¿Cierto? En el punto 2. La sacarosa está yendo por un plasmodesmo. O sea. ¿Qué vía? Esta es. Vía. Sin plástica. ¿Cierto? Vía. Está yendo por el plasmodesmo. Vía sin plástica. Está yendo del paréntema al phloema. A la célula acompañante. Y miren ahí. Luego va por el plasmodesmo. Al elemento criboso. Y así se va a transportar. ¿No? En el caso 3. ¿Qué tenemos nosotros? Miren en el caso 3. Tenemos nosotros que. Las. La sacarosa. Está pasando del elemento criboso. ¿No? A la célula acompañante. Lo contrario. ¿Cierto? Pero siempre hay un transportador ahí. Acá tenemos la fuente. Entonces. ¿Esto pasa dónde? Esto está pasando. A nivel de la hoja. Luego en el transcurso. Es decir. La vía. La vía principal. O en la ruta. ¿Qué pasa en el transcurso? En el transcurso. Tenemos nosotros de que. La sacarosa. Se va a transportar por vía sin plástica. Y por vía apoplástica. Entre espacios. Sabemos que es el vía. Vía. Apoplástica. Y la continuidad de los plasmodemos. Es la vía. Sin plástica. Y a nivel del sumidero. ¿Esto qué sería entonces? Esto es a nivel de la fuente. Esto es a nivel del sumidero. ¿A nivel del sumidero qué está pasando? A nivel del sumidero. Estamos viendo que la sacarosa sigue la vía sin plástica. ¿No? Y llega hasta el sumidero. Y también utiliza la vía apoplástica. Entonces no nos olvidemos. La vía sin plástica. No hay gasto energético. Es difusión simple. La vía apoplástica. Sí. La vía apoplástica. Sí hay gasto energético. La vía apoplástica entonces. Sí hay gasto energético. ¿Por qué? Porque es en contra de un gradiente de concentración. ¿Cómo es eso? Acá está yendo. De una concentración mayor. ¿No? Está yendo. Desde una concentración mayor. A una. Concentración menor del soluto. ¿Cierto? Acá en cambio está yendo. De una concentración menor. A una. A un compartimiento. Donde es mayor su concentración. Entonces en contra de un gradiente de concentración. Esta sería entonces. La explicación de la vía. De transporte de los solutos. Básicamente la sacarosa. Desde las fuentes. Hasta los sumideros. Donde se emplea tanto la vía apoplástica. A través de las paredes. Y la vía simplástica. A través de los plasmodesmos. En la vía apoplástica. Hay gasto energético. Porque es contra el gradiente de concentración. Y en la vía sin plástica. No se gasta energía. Porque es a favor de un gradiente de concentración. Borramos. Y ahora vamos a explicar. La hipótesis del flujo a presión. Es decir. El mecanismo específicamente. Por el cual transita la sacarosa. Entonces ponemos acá. Hipótesis. Hipótesis. Borramos. Hipótesis. ¿No? Del flujo a presión. Del flujo. A presión. A presión. Ahí está. Ponemos eso. ¿No? Esta hipótesis del flujo a presión. Fue propuesta originalmente. En el año 1927. ¿No? ¿Por quién? Por el fisiólogo alemán. Ernest Manch. ¿No? El fisiólogo alemán. Ernest. Manch. Fue el que propuso. Esta hipótesis. ¿No? Y modificada. Desde entonces. La hipótesis. Del flujo de presión. Es claramente. La más sencilla. Y hoy en día. La explicación. Más extendida. Y aceptada. Del transporte. De fotos asimilados. A grandes distancias. A través. De los tubos cribosos. Es la explicación. Más sencilla. Porque solo depende. De la ósmosis. Como fuerza. Que impulsa. El transporte. De asimilables. Ya lo vimos. En las primeras. Al principio. De la presentación. De hoy día. Dicho. En pocas palabras. La hipótesis. Del flujo de presión. O digo. Del flujo a presión. Afirma. Que los asimilables. Son transportados. De una fuente. A un sumidero. Entonces. Acá tenemos nosotros. La fuente. Son transportados. ¿Hacia dónde? Hacia él. El sumidero. Son transportados. De la fuente. Al sumidero. A lo largo. De un gradiente. De presión. De turgencia. Desarrollados. Osmóticamente. Entonces. Acá hay. Un gradiente. El mecanismo. Indica que hay un gradiente. De presión. De turgencia. De presión. De turgencia. De turgencia. Desarrollados. Osmóticamente. Desarrollado. Osmóticamente. Si ustedes recuerdan. Al principio. De la clase. De hoy día. Hablamos de que el agua. Entraba del silema. Y luego al final. El agua pasaba. Al silema. Cierto. El agua. Va a ser la impulsora. A fin de cuentas. Del transporte. De los solutos. A través de. El fluema. Entonces. Vamos a ver nosotros. De qué manera. Podría explicarse esto. Vamos a ver entonces. El principio fundamental. De esta hipótesis. Mediante una gráfica. La vamos a tomar en cuenta. Entonces. La siguiente gráfica. Borramos. Acá está. Y tenemos en cuenta. Esta gráfica. Y acá lo tenemos. Ya. Esta es la gráfica. Entonces. Esta es básicamente. La explicación. Del modelo de Manch. ¿No? El principio fundamental. De esta hipótesis. Se puede ilustrar. Con un sencillo modelo físico. Que consiste en. Ampolias. O células. Móticas. Como vemos acá. Permeables. Solo al agua. Y conectadas. Por tubos de vidrio. Como tenemos. En la siguiente gráfica. Inicialmente. La primera. Ampolia. Es decir. La que está. Acá. Vamos a llamar. A. Inicialmente. La primera. Ampolia. A. Contiene. Contiene una solución. De azúcar. Podría ser la sacarosa. Cierto. Más concentrada. Que de la segunda ampolla. Cierto. Que la de la ampolla. B. Entonces. Inicialmente. La concentración. Vamos a poner. Del soluto a la sacarosa. Es mayor. Y acá. La concentración. Del soluto a sacarosa. Es. Menor. En B. Inicialmente. Cierto. Cuando. Cuando. Estas ampollas. Interconectadas. Se meten. En agua. El agua. Entrará. En la primera ampolla. Por osmosis. Cierto. Porque ingresa el agua. En la primera ampolla. Por osmosis. Porque el agua ingresa. Ustedes saben. Que el agua ingresa. Porque acá está más concentrado. Es más concentrada. Cierto. Entonces. Aquí ingresa. Acá. Acá ingresa. El agua. Porque está. Más concentrada. Cierto. Incrementando así. Su presión de turgencia. Esta presión. Se transmitirá. A través del. Tubo. ¿No? A la segunda ampolla. A la segunda ampolla. A la segunda ampolla. ¿No? Entonces. Haciendo. Que la solución de azúcar. Se mueva en volumen. O en masa. Hacia la segunda ampolla. ¿No? Repito. Entonces. Cuando ingresa agua. A ver. Inicialmente. La primera ampolla. Contiene una solución. De sacarosa. Más concentrada. Que la segunda ampolla. La ampolla B. Cuando estas ampollas. O estos compartimientos. Interconectados. Se meten. En agua. El agua. Entrará. En la primera ampolla. Por osmosis. Incrementando así. Su presión de turgencia. Esta presión. Se transmitirá a través del tubo. Como estamos viendo acá. A la segunda ampolla. Haciendo que la solución de sacarosa. Se mueva en volumen o en masa. Hacia la segunda ampolla. Haciendo salir el agua de esta. Entonces. Acá. ¿Qué va a pasar? Haciendo salir. Otra vez. Haciendo salir. El. Agua. De esta. ¿Cierto? Si la segunda ampolla. Está conectada. Con una tercera. Que contiene. Una concentración de sacarosa. Menor que de la segunda. La solución. Fluirá. De la segunda a la tercera. Por el mismo proceso. Y así. Indefinidamente. Siguiendo. El gradiente de presión. Contrugente. Repito. Esta presión. Se transmitirá. A través del tubo. A la segunda ampolla. Haciendo que la solución. De azúcar. Se mueva en volumen o en masa. Hacia la segunda ampolla. Haciendo salir el agua. De esta. Si la segunda ampolla. Está conectada. Con una tercera. Contiene una concentración de sacarosa. Menor que la segunda. La solución. Fluirá de la segunda a la tercera. Por el mismo proceso. Y así. Sucesivamente. Siguiendo. El gradiente de presión. Turgente. Aquí estamos viendo. Que hay un transporte. De qué tipo. Un transporte. Básicamente. De tipo pasivo. Acá no hay gasto energético. Entonces. Indicamos lo siguiente. Hay que tomar en cuenta. Que la hipótesis. De flujo de presión. Que es la que está explicando. El mecanismo de transporte. En el roema. Asigna a los tubos cribosos. Un papel pasivo. En el movimiento. De la solución. De sacarosa. A través de ellos. Hay que tomar en cuenta. Sin embargo. Que el transporte activo. Está también implicado. En el mecanismo. De flujo de presión. El transporte activo. Es aquel. En el que se gasta energía. Se gasta ATP. Sin embargo. No está directamente relacionado. Con el transporte. A grandes distancias. A través. De los tubos cribosos. Sino más bien. Con la carga. Y posible descarga. De azúcares. Y otras sustancias. Dentro y fuera. De los tubos cribosos. En las fuentes. Y sumideros. Entonces acá ponemos. Para que quede claro esto. El transporte. Pasivo. Y el transporte activo. El transporte. Pasivo. Explica. El transporte. A largas distancias. A largas distancias. El transporte activo. Explica el transporte. A cortas. Distancias. Esto es muy importante. Por tanto. Como ustedes son curiosos. Acá entenderán. Que. A través del fluema. Hay largas distancias. Por tanto. El transporte. Básicamente. Va a ser. Pasivo. Y. A través de quienes. A través de los plasmodesmos. Y. El transporte. A cortas distancias. Va a ser activo. Y a través de quienes. A través del apoplasto. Sabemos que en el transporte. Pasivo. No hay gasto energético. Y en el transporte activo. Si hay gasto energético. Esta es la explicación. De la hipótesis. De manche. Veamos. Un ejemplo. Veamos ya más detalladamente esto. Borramos. Borramos. Y ponemos. Y ponemos la siguiente imagen. Acá tenemos. Entonces. Tenemos esta imagen. Acá lo tenemos. Acá está. Entonces. Miren ustedes. Acá está. Tenemos. Decíamos. En la primera. Al comienzo de esta presentación. De que el agua entraba. Que el silema. No. A los elementos cribosos. Y al final también el agua. Otra vez vuelve al silema. Cierto. Acá estamos viendo que el agua está en el silema. Cierto. Tenemos acá el tubo criboso. El phloema. Tenemos la hoja. Ahora la fuente. La hoja. Acá. La sacarosa. O el soluto. Que es el punto en rojo. Cierto. La sacarosa. Pasa. Por vía. Apoplástica. ¿Por qué? Por vía. Apoplástica. Porque el transporte. A costa a distancia. Decíamos que es un transporte activo. No. Entonces pasa por vía. Apoplástica. De la célula de la hoja fuente. Pasa hasta la célula acompañante. Y ahí pasa. Luego pasa por transporte. Sin plástico. A través de los plasmodesmos. Luego sigue por puro plasmodesmos. Porque el transporte a largas distancias. Hemos dicho que es transporte pasivo. Sin gasto energético. Por el simplasto. A través de plasmodesmos. Y así se va distribuyendo. Hasta que llega a dónde. Llega. A el sumidero. Acá está llegando al sumidero. Acá está la fuente. Y acá está el sumidero. ¿Cierto? Acá está el sumidero. Y acá está la fuente. Entonces. En la fuente. Desde la hoja. Pasa por vía. Apoplástica. Por lo tanto. Con gasto energético. El soluto. Hasta que llega a la célula acompañante. La célula acompañante. Pasa el soluto. Por vía. Sin plástica. A través de los plasmodesmos. Y continúa puro plasmodesmos. A través del tubo criboso. A través del fluema. Por puro plasmodesmos. Transporte pasivo. El transporte pasivo. Es aquel que se da a largas distancias. Luego. Cuando se va a descargar. El fluema. Hay un transporte. Pasivo. Miren. Hacia la célula acompañante. Por el. Por el. Por el plasmodesmo. Pero luego. Un transporte activo. Porque tiene que pasar por el apoplasto. Por tanto. Hay otra vez. Gasto energético. Y. ¿Quién está permitiendo todo esto? El ingreso de agua. En el silema. Para aumentar la presión de trugencia. Y luego. En la descarga. El ingreso de agua. Otra vez. Va al silema. Para que aumente la trugencia. El agua pasa del silema. Al tubo criboso. Para que disminuya la trugencia. El agua pasa. Del tubo criboso. Al silema. Básicamente. Entonces. Esta es la explicación. Del mecanismo. Básico. Del flujo a presión. ¿No? Respecto al transporte. En el silema. Eso es lo que podemos comentar. Entonces. Ahora. Vamos a ver si viene alguna imagen más. Vamos a borrar. Vamos a ver si viene una imagen más. Para poder terminar. Y tenemos acá. Entonces. Acá está. Vamos a ver. Imagen más. Acá tenemos por ejemplo. Este gráfico. Acá está. Acá tenemos. Características relacionadas al floema. Las cuales difieren entre herbáceas y árboles. Miren ustedes las características del floema. La presión. En la columna de la izquierda. Tenemos acá las características del floema. Luego tenemos angiospermas herbáceas. Árboles que son angiospermas. Árboles que son gimnospermas. Y las referencias bibliográficas. En este caso. La presión del floema. En las angiospermas herbáceas. Es relativamente alta. La presión del floema. En las árboles de angiospermas. Es relativamente baja. Y también en los árboles de las gimnospermas. La diferencia de presión. Entre las fuentes y el sumidero. Es baja. En las angiospermas herbáceas. En los árboles de angiospermas. Y en los árboles gimnospermas. Y la carga del floema. ¿Se acuerdan? Cuando el soluto recién pasa. De la fuente. A los tubos cribosos. Es. Por un mecanismo de transporte activo. En las angiospermas herbáceas. O sea. El gasto energético. Por un transporte pasivo. En los árboles de las angiospermas. Es decir. A través del. Simplasto. Y en las gimnospermas. Que son árboles. También por transporte pasivo. Es decir. A través del. Simplasto. La velocidad de flujo. En el floema. En las angiospermas herbáceas. Es relativamente. Esta es la velocidad de flujo. La velocidad de flujo. ¿No? Es relativamente alta. En las angiospermas herbáceas. Relativamente alta. En los árboles. Que son. Angiospermas. Y. Relativamente. Baja. En los árboles. Que son. Gimnospermas. Repito esta parte. La velocidad de flujo. A través del floema. Es relativamente alta. En las angiospermas herbáceas. Relativamente alta. En los árboles. Que son angiospermas. Y relativamente baja. En los árboles. Que son gimnospermas. ¿No? Básicamente. Son algunas características. Para poder diferenciar. El floema. En relación a herbáceas. En relación a árboles. Que son angiospermas. Y árboles. Que son gimnospermas. Bueno. Eso sería lo que. Podríamos mencionarle. Y acá también tenemos. Que una gráfica más. Ahí vamos a ver. Si viene una gráfica más. Borramos. Vamos a ver. Si viene una gráfica más. Vamos a ver. Tenemos por acá. De repente una gráfica más. Acá. Por ejemplo. Este de acá. Acá lo tenemos. Acá tenemos detalladamente. Otra vez. La hipótesis del flujo de presión. Miren ustedes. No nos olvidemos. Que el agua. Para que ocurra la carga del. Floema. Tiene que entrar. Agua de quién. Agua. Del. Silema. Hacia el. Floema. Cierto. Ahí vamos a borrar esta parte. Quedó mal. Tiene que ingresar agua. Del silema. Hacia el. Floema. Cierto. La carga activa de solutos. En los elementos cribosos. Produce un aumento. En la presión osmótica. El agua. Entra en las células. Por osmosis. ¿No? Lo que produce. Un incremento. En la presión de turgencia. Y por tanto. Los solutos. Se van a desplazar. A través de los plasmodesmos. Por mecanismo de transporte pasivo. O sea. Por difusión simple. Sin gasto energético. Esto ocurre. ¿Dónde? Acá tenemos. La. Fuente. Acá que tenemos. El sumidero. O sea. El destino. ¿No? Entonces. ¿Qué pasa? Tenemos acá nosotros. La vacuola en azul. El roroplasto. La sacarosa. Pasa por vía. Miren ustedes acá. Pasa por vía. Apoplástica. A la célula acompañante. De la célula acompañante. Pasa por vía. Sin plástica. O sea. Por plasmodesmos. Hacia el tubo criboso. Se transporta pasivamente. Pasa por plasmodesmos. Otra vez. A la célula acompañante. Y pasa por plasmodesmos. Y por el apoplasto. A la célula sumidero. ¿No? Entonces. Ahí tenemos nosotros. La explicación. ¿Qué podemos mencionar. Respecto a los potenciales hídricos. El potencial hídrico. En el silema. Tenemos ahí nosotros. Que es. Menos 0.8 megapascales. ¿No? Cuando ocurre. La carga del. Fluema. Y cuando ocurre. La descarga del fluema. El potencial hídrico. Aumenta. Es. Menos 0.6 megapascales. ¿Por qué aumenta. El potencial hídrico. Del silema. Cuando. Se descarga el fluema. Porque está entrando. Agua. Está. Diluyéndose. En pocas palabras. En contenido del silema. ¿Qué pasa. Con el potencial hídrico. En el tubo criboso. Miren ustedes. Cuando se carga. El fluema. El potencial hídrico. En el tubo criboso. Es. Menos 1. Menos 1. 1 megapascales. Y cuando se descarga. El fluema. El potencial hídrico. Es. Menos 0.4 megapascales. Es decir. Ha. Disminuido. ¿Cierto? Ha disminuido. ¿Por qué? Porque están llegando más solutos. Está. Está llegando más solutos. Y por tanto. Hay menor actividad del agua. Para que pueda desplazarse. ¿Cierto? Entonces repito. En el silema. El potencial hídrico. Cuando. Entra el agua. Al fluema. Es. Menos 0.8 megapascales. Cuando. El agua. Retorna al silema. El potencial hídrico. Del silema. Es. Menos 0.6 megapascales. Es decir. Ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque ha ingresado agua. Y por tanto. Está más diluido. El contenido del silema. ¿Qué pasa en el tubo criboso? O sea. En el fluema. Cuando. Se carga. El. 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 El fluema. En este caso. El potencial hídrico. Inicial es. Menos 1.1 megapascales. Y. Luego. Cuando. Tenemos acá la descarga. Tenemos. Que el potencial hídrico. Es. Menos 0.4 megapascales. Es decir. El potencial hídrico. En este caso. Ha aumentado. ¿Por qué? Porque se está descargando. El fluema. Es decir. Está disminuyendo. La concentración de solutos. Por tanto. El agua. Va a salir. Del fluema. Y retorna. ¿A dónde? Retorna. Al. Silema. Esta es la explicación. Entonces. De la hipótesis de Manch. Respecto al flujo. Del flujo. A presión. Bueno. Ahí estaríamos terminando. El día de hoy.